Hola, mi nombre es Josep Arlene Rodríguez de Cáceres, soy odontóloga, trabajo en la Facultad de Odontología de la Universidad Evangélica de El Salvador, coordino el Observatorio de Salud Bucodental y Difusión Científica. En esta oportunidad les presento el estudio de investigación que a través del Observatorio de Salud Bucodental se está realizando, el cual se realiza en conjunto con la Universidad del Sur de California, directamente con el departamento de periodo 11 de la universidad, y que se llama efecto del enjuague de hipoclorito de sodio diluido al 0,1% y su efectividad sobre la placa bacteriana, que actúa en el aparecimiento de caries en la población de niños de 5 años de edad. El objetivo general de este estudio es comprobar cuál es la efectividad de este enjuague sobre el control de los microorganismos que están actuando para que la caries aparezca en la boca de los niños. ¿Por qué estamos planteando este estudio? Pues buscamos que este sea, al final, una respuesta en cuanto a la salud pública, porque sabemos que la caries, según la Organización Mundial de la Salud, es la tercera enfermedad más prevalente del mundo. Entonces, a través de esta investigación buscamos que sea una respuesta de salud pública para controlar esta enfermedad infectocontagiosa. Entonces, ¿por qué en niños de 5 años? En niños de 5 años porque ellos en este momento están haciendo una transición entre la dentición primaria y la dentición permanente, y buscamos incidir en el momento preciso para controlar las bacterias que crecen dentro de la boca. Esta investigación ha sido planteada en diferentes fases porque, primero, nosotros, a través de la Facultad de Odontología y de los proyectos de proyección social, se le ha dado atención a 70 niños de la escuela El Guayabo en el Volcán. Se les tomó un índice de caries y después de eso, pues pasamos a la fase curativa que le llamamos nosotros, donde se les ha dado atención bucal a todos los niños y niñas de esta escuela. Hemos recibido la visita de los doctores investigadores asociados a esta investigación, como es el doctor Jorgen Slox y el doctor Rafael Rojas de la Universidad del Sur de California. Y, en conjunto, pues estamos dando seguimiento a estos tratamientos que estamos realizando a la población. Y después de esto, cuando tengamos a esta población cero caries, pues pasaremos a la siguiente fase, que es la fase de los enjuáres. Bueno, el resultado principal, como ya se los mencionaba, es, pues, ser una respuesta de salud pública para el control del aparecimiento de la caries en la población más vulnerable, como son nuestros niños. Agradezco la oportunidad que se me da de informarles sobre las investigaciones que estamos realizando desde la Facultad de Odontología de la Universidad Evangélica de El Salvador. Y nos vemos en una próxima entrega. Gracias. Gracias.